El momento de zoom Realmente no hay nada que me haya llamado la atención de esta cultura Simplemente que yo descubrí la poesía por Neruda Gracias a mi abuelo Me puse a escribir un día Entendí que la cultura se basa en leer Aprender de las palabras, de todo A la hora de escuchar el rap me di cuenta De que no es melódico Simplemente es decir lo que sientes, lo que piensas Y no lo que quieren escuchar el resto Entonces quizá lo que me llamó a mi la atención Es el hecho de poder transmitir lo que siento Por mí y no por el resto El rap underground nació en América O eso se dice Seguramente nació por allí Por los problemas que tenía la peña Se tenía que reivindicar de alguna manera Y ahora es una de las referencias de rap Uno de los estilos de rap Si se define como estilo que está petando en España Para mi gusto y para el de bastante gente Rap underground lo definiría como hip hop real Y rap bastante sentido Reivindicando real Escribe lo que sientes Suéltalo a tu manera Y no te influyas por nadie Quizá lo que me transmite más en ese hecho Es lo que yo siento Sacar mis cosas, mis propias conclusiones Comerme la cabeza Hacerlo todo más difícil Y que todo quede bien cuadrado Entonces quizá lo que me plasmó a escribir Lo que me impulsó a soltarlo todo en un papel Fue el no dormir El estar dos horas, dos horas y media por insomnio Tres años seguidos Y darme cuenta de que tengo que aprovechar las noches De alguna manera y sin comerme el techo Hostia, pues metodología Creo que ninguna Bueno, yo realmente no tengo la inspiración como necesidad Simplemente cuando me apetece me pongo Y también tiene que darse el día Realmente soy lento Me exijo mucho Repaso las letras Las borro Las vuelvo a escribir A retales Cojo una idea de aquí Otra de allí Intento cuadrarla No me gusta Le cambio Le doy mil vueltas Hasta que al final me convence Incluso convencido vuelvo Y vuelvo a repasármelo Y siempre cambio cosas Pero es porque me exijo mucho Pero yo creo que es un punto a favor También esto Para ser sinceros Yo vivía en un gueto Entre comillas Donde yo tenía mi estudio allá Venía mucha gente de Inglaterra A grabar a mi casa por 7 pounds Y me di cuenta de que allá la gente Lo único que cuenta Es lo que le ha pasado día a día El no comer El que la hayan echado del trabajo O el que su madre sea drogadicta Como me he encontrado en algún caso A la hora de grabar Y entonces me pareció algo Bastante fuerte Decidí ponerme a escribir algo en inglés A ver que salía Y a la hora de escucharme a mí en inglés Me di cuenta de que las cosas Pues suenan más fuertes Más sentimentales La gente opina y critica mucho Y con internet ahora Pues la idea sobre los raperos Está un poco contaminada Y siempre lo ha estado Pero creo que vamos hacia arriba Y a mejor Se están haciendo las cosas muy bien Hay más música Se está mezclando el rap con jazz Y la gente empieza a entender Que no solo es un estilo Para darte a escuchar Y que se centre la atención No, también es un estilo muy sentido Es un tipo de música muy expresivo Y la idea que tiene la gente Pues cada vez va mejor Y no somos malote ninguno Canciones para chicas sin chicas Es un estilo muy pastel Y no es un estilo muy pastel Para nada Ni yo lo considero así Ni la gente que lo ha esperado Con los brazos abiertos No lo ha visto así Simplemente es el hecho de Tú eres esta Yo soy yo Te digo esto Pero tú a mí no me dices nada No por el hecho de que yo no quiera Sino por el hecho de que Ellas ya no están Entonces son canciones Para mujeres que se fueron Pero que todavía siguen aquí Entonces canciones para chicas sin chicas Es el mejor proyecto Que he hecho a lo largo de mi vida De mis 19 años de edad Y espero que cuando tenga 20 o 21 No sea el mejor proyecto Y que las cosas sigan avanzando Pues miren Visual Waves es un estudio Semi profesional No nos vamos a engañar De grabación Producción Audiovisual Musical Y un poco Abarcamos un poco Bastante temas multimedia Te podemos grabar locuciones Hacerte tu tema Crearte tu logotipo Diseño Foto Portada Videoclip Y todo empezó Cuando Hace ya muchos años Me apuntaron a música Mis padres Yo no quería ir Pero me sirvió de mucho Y cuando me enganché al rap Saqué el ciclo superior de sonido Y este verano En 2012 Decidí con Con Ian Mi compañero Que se encarga del vídeo Y la foto De intentar montar un estudio Que creo que lo hemos conseguido